Bueno, el prestigiosísimo Martín Bianchedi, que le ha puesto música a tanta obra, a tantas obras de teatro musical, a tantas obras de teatro, a tantos programas de televisión, junto con Manuel González Gil, han compuesto una maravilla con artistas, desde Miguel Ángel Solá hasta... ¿Pasión? No, esa no. Es una especie como de supón, pero bien esa. Un poco de talento. Y lo que me lo manda Robertito Antier, y el gran Bianchedi dice, lo han puesto un par de programas, pero la verdad, yo sentiría que estoy en Broadway si me lo ponen en Bendito, porque es mi programa preferido. Así que Martín, chapó, que este talento haya hecho esto respecto de cuando vuelva a abrirse el telón. Bueno, a ver... ¡Mire! Cuando vuelva a abrirse el telón, sabremos que por fin todo pasó, sabremos que los camarines cada uno sur, sabrá la solución. Es el día no será como otro día más, pero en la hora de la vida vamos a estrenar. Amar, llorar, leí con ilusión, no guardarse nada que la vida es hoy. Cuando vuelva a abrirse el telón, sabremos que por fin todo pasó, cuando vuelvan los payasos, para los bailarines cada uno sur, sabrá la solución. Cuando vuelva a vivir a la solución, cuando vuelva a abrirse el telón, sabremos que por fin todo vamos a estar la solución. Cuando vuelvan a enseñar los años en el espacio de educación Y que vuelvan a sentirse abrazos como un día abrazó Y que sea para todos, porque yo, ya no te iba ¡Listo! ¡Listo! ¡Buenísimo! ¡Ojalá! ¡Ojalá! ¡Felicitaciones Martín, Manuel! Y que vuelva a abrirse el telón para ellos que son, como decía Pinti Quedan los artistas y ya van a volver Pero sigo, porque ese título, divino lo que hicieron, me fascina Pero ese título no tiene nada que ver, es una agresión para... Una agresión es lo que hicieron ustedes con sus papas Lo único que pido es que no esté mirando esto, Tamara Bella, por favor Tamara se inicia, Tamara se larga como un solito. Es para que no la acusen de asociación ilícita.